Echo Ah La movie Dice Ma' yo te encontré Ma' yo te encontré Ma' yo te encontré Tu cadera Tu cadera Ma' yo te encontré Ma' yo te encontré Ma' yo te encontré Tu cadera Tu cadera Mi morenita no vende sueño Ella hace suerte como ninguna Si nos vamos a fuego no ponga perro Mami yo te llevo hasta la luna Si se pega le doy, 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 doy Hasta que saque el sol, 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 sol Mi correrita no vende sueño Ella hace suerte como ninguna Si nos vamos a fuego no ponga perro Mami yo te llevo hasta la luna Ahora yo la tengo, no se despega Si me tiran otra siempre me cela Ella es mi bichota no mi falsera Empezamos amigo no se me despega Todo a su tiempo no tiene prisa Vamos pa' la disco de Guti Bisa Después pa' mi casa es un after party Se acuerda conmigo me dice daddy Le quite la ropa escucha el money Se escuchan los gritos en el vecindario La mojita que rico mami Si me das el chase quiero la verde Mi correrita no vende sueño Ella hace suerte como ninguna Si nos vamos a fuego no ponga perro Mami yo te llevo hasta la luna Si se pega le doy, 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 doy Hasta que saque el sol, 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 sol Mi morenita no vende sueño Ella hace suerte como ninguna Si nos vamos a fuego no ponga perro Mami yo te llevo hasta la luna Si se pega le doy, 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 doy Hasta que saque el sol, 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 sol Mami yo te conste Gracias.